Bueno, una vez que ya le aplicamos colores a estos planos, vamos a ver como tenemos acá las capas por el momento. Si yo ya estoy seguro de esta relación del reflejo amarillo junto con el plano amarillo, si yo quisiera variar estos colores ahora por ejemplo, lo que puedo hacer es a la máscara hacer un clic derecho y aplicar la máscara de capa. De esta manera yo ya dejo fijado el degrade como estaba hasta el momento. Y también puedo ir hasta la de color que está por encima de la de reflejo y hacer control E, que lo que hace es vincular hacia abajo. Y ahora yo ya tengo todo lo que es tanto el plano amarillo como el reflejo amarillo en una misma capa. ¿Para qué me sirve esto? Porque ahora desde imagen, ajustes, tono y saturación, yo puedo empezar a llevar tanto el reflejo como el plano hacia el color que yo necesite, manejando también la saturación y la luminosidad. Entonces de este modo yo ya puedo cambiar todo el plano junto con su reflejo como un solo elemento. Bien, lo mismo podría ser con todos los demás. Vamos a hacer de nuevamente, nuevamente llevar un personaje a la escena. Vamos a seleccionar con varita mágica los fondos negros. Estoy sumando la selección y apretando la tecla Shift. Una vez que hice toda la selección de fondo, lo voy a invertir. Selecciono invertir. Copio en este archivo y pego en este. Está bastante justo el tamaño de la imagen. Nuevamente, si acá tengo el borde un poco más oscuro, puedo hacer selección, cargar selección. Y selección, modificar, contraer. Voy a contraerla un píxel solamente. Voy a invertir nuevamente la selección. Y suprimir. Para borrar esa fila de píxeles de más. Vamos a hacer un reflejo sencillo en este caso. Duplicando la capa. Y haciendo. Edición. Transformación libre. Clic derecho. Voltear en vertical. Entro para confirmar. Y lo único que voy a hacer es llevarlo por debajo de la capa principal y bajarle la opacidad hasta que sea un reflejo similar a los anteriores. Vamos a aplicarle también una máscara de la capa con un degradado. Vamos a levantar un poquito la opacidad para poder ver un poco. Y luego sí volver a bajarla. Bien. Vamos ahora a simular una sombra. Ahora no tenemos una luz fuerte en esta escena. Pero bueno. Vamos a tomarla igual como ejemplo. Voy a volver a duplicar esta capa. Nuevamente. Lo voy a correr. Y voy a cargar la selección como hicimos recién. Pero esta vez no para achicarlo. Sino para pintar esta selección de color. Voy a elegir un color negro. Y con Alt suprimir lo pinto de la selección. Esto me sirve para cuando quiero trabajar personas como siluetas en lugar de con el realismo del full color de píxeles. También puedo manejarlo con un poquito de opacidad y también es un efecto para poder utilizarlo. En este caso lo que voy a hacer es colocarlo aproximadamente donde está la figura principal. Y vamos a ir a edición, transformación libre. Con clic derecho voy a elegir la opción de distorsionar. Y voy a tomarlo desde el nodo de la cabeza. Y así yo puedo llevarme esto para crear una sombra. Dependiendo de donde yo tenga el sol. Este va a ser algún sitio. Vamos a suponer que viene un poco de la ventana. Entonces vamos a poner una sombra por aquí. Con Enter yo confirmo. Vamos a ponerla por debajo. Y en el caso de que fuese una sombra muy determinada, yo ya manejando un poco la opacidad estaría terminada la sombra. Y si yo quisiera que sea un poquito más difuso, lo que puedo hacer es ir a Filtro, Desenfoque Gaussiano. Y hacer que esa sombra sea con bordes menos determinadas.